¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de los micros de TecnoTrue. ¿Qué tal Walter? ¿Cómo va? Muy bien, usted Mariano. Bien, tema interesante una vez más. Vamos a estar abordando y tiene que ver con las adicciones a internet y a las redes sociales. Estuvimos charlando con una especialista de la ciudad de Marcos Juárez, la licenciada en psicología Silvia Coloma, quien nos dejó algunos conceptos relacionados con las adicciones y cómo puede abordarse también desde la casa, desde el grupo familiar, algunos síntomas que pueden llegar a aparecer. Si bien acá todavía no específicamente en eso no se ha consultado, no creo que... No, no me llamó la atención. En realidad cada vez se abre más el abanico de lo que es la adicción. Me parece que el síntoma aparece cuando tu vida gira en torno del Facebook, de estar atenta, de no poder empezar a perder ciertos espacios de vinculación, para cambiarlos por el Facebook o por alguna red social, pero no porque te levantes y lo prendas. Cuando hay gente que cambia las horas de dormir o acorta las horas de dormir para estar más conectado al Facebook, cuando alguien en lugar de reunirse con amistades prefiere quedarse con el Facebook o cuando alguien en lugar de poder compartir un momento con sus hijos, y ahora con esta disponibilidad que tenemos con los celulares, entonces que por más que estemos compartiendo un momento, estamos conectados, ¿no? En ningún momento nos podemos desconectar del sistema de alguna manera, ¿no? Quedás fuera y es un síntoma cuando es todo el día, que no cuando lo utilizás como un medio también de información, porque antes, ¿qué sé yo? Vos te entendías de algo y prendías la radio o la tele o ahora prendés el Facebook. Me conecto, pero a la vez me desconecto de otras cosas, ¿no? Me desconecto del vínculo, me desconecto, no esto de que, ah, tengo ganas de ver un amigo, entonces chateamos. Y ahí el vínculo es diferente, es otro tipo de vínculo, que no es que no sea válido, pero el tema es que perdés esto del afecto, del encuentro, ¿no? De lo que se pierde en el chat o en... Entonces me parece que la calidad del vínculo es como que queda ahí a la deriva, ¿no? Más allá, y entonces ahí es donde empieza a ser síntoma, cuando alguien, no, hace mucho que no la veo, pero tengo contacto con ella porque por el Facebook, esto de por el chat invitarse a salir, esto también está poniendo un límite, una barrera al espacio de la comunicación, del acercamiento. Yo no sé si en los padres hay una noción de esto, de la necesidad de ser conectados. Sí hay una cuestión más de resignación, de que, bueno, se conecta todo el día. Entonces, bueno, por ahí en buena hora los padres que pueden poner esto de, bueno, te dejo conectar, pero no las 24 horas del día, hay horarios, hay familias que ponen horarios. Podés estar, qué sé yo, de 7 a 9 es tuya la compu y punto, no las 24 horas del día. Y bueno, en buena hora, ¿no? Que hay personas con las que uno se veía dos veces por semana y charlaba en esos momentos. Ahora charlamos 24 horas del día, pero ¿qué estamos perdiendo mientras nos estamos conectando? Pasa a ser síntoma y pasa a ser preocupante cuando, bueno, cambio el día por la noche, porque cuando todos duermen yo sigo enganchado, o cuando me excluyo de ciertos círculos para elegir el Facebook o cualquier red social. El agradecimiento a la gente de Radio Ciudad y a Silvia Colomba, fundamentalmente, que fue la profesional que participó con nosotros de esta entrevista de esta charla, ¿no? Exacto, por supuesto. Y bueno, la recomendación que ante cualquier duda o que vean en sus hijos, bueno, una consulta. No está de más, si bien no es una... La podemos considerar una edición nueva de estas últimas décadas, pero como mencionaba Silvia, siempre y cuando eso perjudique algún aspecto de la vida, no está de más la consulta, por supuesto, y tratar de corregirlo. Así es, incluimos profesionales también para hablar en estos micros de tecnología. Muchísimas gracias, Walter. Por favor. Nos encontramos en el próximo TecnoTrue. Muchísimas gracias por acompañarnos. Chau. Marketing en Internet. Comenzar, ver y conseguir nuevos clientes en una semana. Hemos notado nosotros un servicio, digamos, diferente que no lo teníamos. Con apoyo, obviamente, de ustedes pudimos posicionarnos a nivel nacional con los servicios y productos nuestros, vía Internet, que hoy por hoy es una herramienta muy importante para las empresas. Consultanos. Walter Simonin. Nuevas tecnologías en comunicación. ¡Gracias! 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 Gracias.